El cuerpo de Jimmy Vega, de 8 años, quien había desaparecido desde el pasado martes en el Alud, que mató a nueve personas en Santa Isabel II, en Villanueva, fue encontrado este viernes en la finca El Sausal, aldea El Zapote, Villacanales, a orillas del lago de Amatitlán. Familiares, amigos y vecinos no perdieron la esperanza y luego de tres días de búsqueda, los bomberos voluntarios localizaron el cuerpo del pequeño. A 50 metros de la casa en la que vivía el menor, pasa un río de aguas negras y un kilómetro más adelante se une al río Platanitos, desde donde se centró la búsqueda desde la mañana del miércoles. El oficial de los bomberos voluntarios, Adán Hidalgo, explicó que el ímpetu por el rastreo nunca menguó, motivado por la solidaridad mostrada por los vecinos. Con información de Edwin Pitán e imágenes de Edwin García, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.